Es que ayer se corrió la noticia que nuestro Julio Preciado había sido nuevamente internado en el hospital. ¿Cuál fue el motivo? Así lo voy a conocer en sus redes sociales. ¡Andale! ¿Qué tal amigos? Son planes saludados. ¿Cómo están ustedes? Me da mucho gusto hablarlo a través de este medio para informarles que el día de ayer para la gente que estaba preguntando que si me habían internado. Estuve internado ayer tres horas. Tuve un problema con la presión. Por un medicamento que no me había tomado. Tomaron la decisión de los médicos, tanto de Guadalajara como de aquí de Mazatlán, de que se cambiara el medicamento para que me estabilizara mejor. Nada más estuve tres horas internado. Y bendito sabidos, ¿cómo están ahí ya? Quiero mostrarles un poquito de las reglas que sucede. Estoy llevando aquí en casa. No nada más para mí, sino para toda la gente que me rodea, que estoy viviendo en mi familia. Tienen que entrar aquí a la casa, colocarse como está mi enfermera, colocarse todos los medicamentos, batas, guantes, cubrebocas, cubre el calzado, el gorro, que es muy importante, los goggles, que es muy importante todo. Todo mientras pasa el pico de la pandemia aquí en Mazatlán. Estamos viviendo una etapa muy fuerte aquí en el cuarto, así que creo que cualquier medida que se tome es muy importante para mí, porque yo soy una persona con muchas probabilidades de contraer el coronavirus. ¿Por qué? Por mi problema de antecedentes que tengo. Una, soy hipertenso. Dos, padezco de diabetes. Obviamente ya tomo un travesel gordito. Y mi problema de trasplante también, que hace que mis defensas bajen un poco. A pesar de que tomo muchos antivirales, que tomo inmunosupresores, todo eso que me ayudan a controlar un poquito lo que es mi problema, a hacer que mi riñón funcione al 100%. Creo que no está de más tener las precauciones adecuadas. Así que todos en casa, por favor, cuídense mucho. Lo importante de todo eso es la prevención. No echar las campanas al vuelo, la verdad. Me siento, yo la verdad, con el compromiso moral de decirles a todo el mundo que esto no está fácil. Ayer, estando en el hospital, llegaron muchos casos de COVID-19 ahí en el hospital donde ya se han internado. Y la verdad que es preocupante, es preocupante, como mazateco se los digo, como sinaloense se los digo, la manera en que está cumpliendo la epidemia aquí en nuestro estado y en especial en Mazatlán. Tienen que cuidarse. La verdad, no echar las campanas al vuelo. Esa gente que no cree que existe el coronavirus, échese una vuelta a los hospitales para que se den cuenta la magnitud del problema tan grande que tenemos en las manos y que si estamos en casa lo podemos evitar. Yo sé que hay veces que es imposible no salir a trabajar porque tenemos que llevar su centro a casa. Pero sí, pero sí, tratar de salir lo menos posible. Haciendo las labores. Mi Julio, mi Julio Preciado que estuvo tres horas hospitalizado. Ándale. Afortunadamente se encuentra bien. Tenía su enfermedad de guardia detrás de él. Y ya estamos con los Julios, con Julio Preciado y con mi querido Julio Ramos, su doctor. Preciado y Ramos. Perdón, ya estoy muy igualado. Como ya me dio muy bien con ustedes, ya no les digo Julio Preciado, doctor Julio Ramos, sino Ramos y Preciado. ¿Cómo estás, mi Julio Preciado? Buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todo el auditorio, a todo el equipo allá en el estudio. A la Mónica, como siempre, mi admiración, mi cariño y mi respeto. Gracias. Como siempre. Y dile al Memo que no se deje enganchar por ese tipo, por favor. Por supuesto. Es un buen consejo que yo le doy. Por supuesto que yo le doy tu recado. Dile de mi parte. Claro que sí. Estoy de acuerdo contigo. Que no se enganche de ese tipo, por favor. Así es. Y hablando ya de mi salud, pues un problema pequeño. Pequeño porque no fue de mucha gravedad. Estuve nada más tres horas en el hospital. ¿Por qué? Por falta de medicamento para la presión. Fue un medicamento para la presión y el que me falló. Fue un error humano. Sí, hay que reconocerlo. No tiene culpa el doctor. Tengo culpa yo en parte. Porque lo primero que me aconsejó es que debo contar diariamente las pacientes que me voy a tomar. ¿Cuántas son? Y quizás son alrededor de 18. ¡Guau! Así que imagínate. Y no vive la contabilidad. Pero era un medicamento, Gustavo, que tengo 10 años tomándolo, que es para la presión. Y yo me confío en la enfermera, la verdad. Pero hay que explicar ya en detalle, Julio Ramos, cómo estuvo esa acción. Porque la verdad, sí, nos asustó de un momento, nada más. Doctor Julio Ramos, ¿qué le pasó? O sea, en palabras que entendamos, ¿qué le pasó a mi Julio Preciado? El lenguaje técnico, Gustavo. Saludos a todos en el auditorio. Y bueno. El lenguaje normal. El lenguaje coloquial. Sí, señor. Para el pueblo, dice mi mamá. Sí, señor. Se le olvidó durante casi dos días. Tres. Por omisión en la lista de medicamentos, un antihipertensivo que él toma de manera regular. Progresivamente, el efecto del medicamento que ya está instalado, va pasando paulatinamente hasta que el efecto desaparece. Y bueno, hizo un episodio de hipertensión que le condicionó una falta de aire. Y dificultad para respirar porque la presión se disparó de forma súbita. Y eso, bueno, eso sucedió en la madrugada de antier. Y obviamente, tuvimos que salir corriendo indirectamente al hospital Marina, donde lo atendieron de urgencia. Me puse en contacto con el cardiólogo, con el que había tenido alguna comunicación este Julio. Y afortunadamente, hubo un buen lenguaje entre el doctor Paul y un servidor. Y en un periodo no mayor a tres horas, él recuperó su estabilidad y su buen control de la presión. Y pudimos regresar a casa solo con medicamentos tomados. Se hizo una modificación para poder estabilizar. Vamos a contar con el apoyo del doctor Paul. Probablemente mañana haga favor de irlo a visitar a casa, para ver si continuamos como lo dejamos, o si volvemos a como estaban los niveles del medicamento. Pero afortunadamente no hemos tenido ninguna eventualidad. Y bueno, hay que tratar de evitar, Gustavo, que él retorne a un hospital. Y más con lo que platica él en su entrevista, ¿no? La estadística en Sinaloa tiene una alta tasa de casos de COVID positivo. Y bueno, ya pasamos un mal rato y no queremos repetir la escena, ¿no? Oye, Julio, preciado, de repente sentir que te falta la respiración en momentos del COVID-19 has de haber pensado que tenías coronavirus, ¿no? Para ser pescadito fuera del agua, hermano. ¡Ay, Julio! Te crees muy chistoso, pero ya pasamos muy malos ratos, ¿eh? A ver. Debo tomarlo con mucho humor ya, la verdad. Creo que ya he descansado de estar en hospitales. En los últimos cuatro meses que he estado hablando del tiempo en hospitales, creo que ya me he enseñado a ver las cosas. Pues con la gravedad, pero también con el humor, ¿no? De que esto fue un error humano, ¿sí? Tanto de mi enfermera como mío. Y la verdad que... Que pues la verdad, sí, 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 me dio miedo en el momento porque te falta el aire y sientes que se acabó la película para Julais. Claro, sí. Pero, medito Dios, todo salió bien. Para Julais, preciado. Oye, mi querido preciado, y ahorita... Es que son interminables las filas. Ya me imagino en Mazatlán, con el calor y la humedad de allá, la gente haciendo fila afuera de las tiendas para la chela. Fíjate qué decepcionado estoy de toda la gente que obviamente tiene que procurar el alimento de su familia y en lugar de eso, hacen cola para comprar cerveza y están las imágenes. No estoy inventando el hilo negro, ni estoy inventando nada. Pero se enfada uno también en veces de ayudar a la gente y que ellos no se quieran ayudar, Gustavo, la verdad. Eso es lo que a mí me duele, me duele. No me molesta, me duele. Pues sí, pero es que luego, también con el confinamiento, yo creo que se toque una chelita. Pues una a la semana, yo no más. No, no pasa nada. Mi bus, mi bus. La verdad que puede... No, pero tú no, tú no. No, es que... Es por envidia. Es público, la gente. Yo no puedo ya, por lo menos durante el primer año no puedo. Claro. Doctor Ramos. Pues pura envidia, Gustavo. Ve a la gente en la calle y le da ardor, por eso dice que no entiende las personas. Oigan, Julio Preciado. ¿Qué tal te caería una vallenita? Julio Preciado y doctor Julio Ramos, ¿saben qué? Gracias. Qué bueno que el doctor lo tienes al tiro, al centavo. No olvidemos de esa pastillita para presión. Y todas, yo creo, me supongo yo, que cada pastillita tiene un motivo y un por qué. No, claro. Entonces, doctor Ramos, te mando un abrazo. Todos los impresores que son para el riñón. Las pastillas que son para el riñón son hiperimportantes. Yo, yo de por vida, dependo de ese medicamento. Así como me lo dijo el Puma en su momento, así como me lo comentaron muchos trasplantados, dependemos de ese medicamento para poder seguir viviendo bien. Todos los inmunosupresores que son, ¿qué? Seis al día. Seis al día. O sea que yo de por vida tengo que ser de ese medicamento. Pues así tiene que ser, tienes que estar sano, mi querido Julio. Y sabemos que nos ves diario, es lo que más gusto me da. Nuestro público, verdaderamente. Ahí estás. Te mando un beso. Todos los de 3 a 5. Te mando un beso. El equipo, gracias. Gracias. Gustavo, muchísimas gracias, hermano, por la oportunidad de aclarar los rumores. Esta es tu casa. Yo me estoy muriendo, que fue un susto y nada más. Esta es tu casa, preciado. Ya me urge irte a ver cantar. Doctor Ramos, gracias. Buenas tardes. Un cariñoso abrazo a los dos. Un buen fin de semana. Hasta luego. Gracias. Julio, preciado. Bien de salud. Sí se llevó. Qué bueno. Imagínate, en momentos de coronavirus, o sea, ¿a cuántos nos hacen el favor de vernos en su casa? O sea, yo por lo menos tres veces, gracias a Dios, he pensado, tengo coronavirus. O sea, de repente, o sea, no puedes respirar, no sientes que puedes tener coronavirus. Es el miedo, es tanta información, es el confinamiento, son muchas cosas las que a veces te hacen sentir esa paranoia. Y a veces lo tienes, obviamente. Mona, tú que eres psicóloga, me dirás. Yo creo que este, eres psicóloga, ¿no? Pero es que el otro día me asustó, dije, ¿qué me va a preguntar? No, no, no. A ver, el psicóloga, yo creo que este confinamiento, y lo platicaba yo, o sea, mi compadre Gilberto Barrera me lo dijo y tiene razón, yo creo que este confinamiento lo que va a traer es la venta de muchos anti-ansiolíticos ahorita y después de, porque la depresión y la angustia y la... Sí, 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 por supuesto. Y la depresión, la angustia, todo esto está a la orden del día. Con estados emocionales, bueno, al tope, al tope, y es obviamente entendible que la gente se sienta deprimida, se sienta triste, se sienta sin futuro, se sienta por toda la situación que estamos pasando. Así es. Sí, pues es que ves pasar la vida muy lento, y ves pasar los días, y tú en tu casa, y sin sal... No, 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 y gracias a Dios, por lo menos estamos en verano, fuera invierno... No, peor, porque cuando no se ve el sol dicen que es mucho más fuerte la depresión, pero quédense en Imagen Televisión para que se entretengan y sobre todo para que se informen, porque aquí no hay fake news. Estoy totalmente de acuerdo. Ahí está. Y vámonos...